Nosotros en la parte de afuera tenemos la información, los teléfonos, para que los usuarios nos llamen y nosotros les agendamos la cita. Pueden llamar a los teléfonos de aquí de la Trinidad o al de la clínica WANI. En cualquiera de los dos le dan la información para darle la cita telefónicamente. Por acá en este barrio hay bastantes abuelitos, señores de la tercera edad. Por ejemplo, mi mamá necesita sacar cita de control cardiovascular, exámenes y eso me parece muy importante. Aquí estamos prestando el servicio de vacunación, laboratorio, medicina general, toda la parte de promoción y prevención, citologías, crecimiento y desarrollo, planificación. Todo eso es lo que estamos prestando. Pero me parece excelente que lo hayan abierto. Gracias. Gracias.